¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces nos sentimos engañados? ¿Cuántas veces nos sentimos estafados? ¿Cuántas veces nos sentimos desilusionados? ¿Cuántas veces nos sentimos engañados? ¿Cuántas veces nos sentimos estafados? ¿Cuántas veces nos sentimos desilusionados? ¿Cuántas veces nos sentimos? ¿Cuántas veces nos sentimos desilusionados? ¿Cuántas veces nos sentimos desilusionados? ¿Cuántas veces nos sentimos desilusionados? ¿Cuántas veces nos sentimos desilusionados?